Adelante el camino y un mundo por conocer. Desde hace cinco meses, Vicky, Adrián y sus hijos están en la ruta con su hogar a cuestas y viviendo el sueño de cortar lazos y subirse a una aventura. La idea fue por ahí salir un poco de la vida que teníamos, que habíamos armado, salir por ahí de esa zona de confort del que todo el mundo habla y que a veces parece solo una palabra pero tiene adentro un montón de cosas. Y bueno, queríamos mostrarle a las nenas eso, que siempre se puede empezar de nuevo, que siempre hay que luchar por lo que uno tiene ganas de hacer, que nadie te obliga a vivir una vida que no querés. Los planes comenzaron hace dos años y a principios de 2018 se pusieron en marcha. Vivir en el camino no es sencillo, es un arte que se adquiere con el tiempo. Con vivencia todavía estamos aprendiendo, pero igualmente no tenemos ni más ni menos problemas o situaciones que tiene uno en su casa cotidianamente. Lo que sí, aunque parezca raro, vivir acá nos ordenó un poco más. Tenemos más horarios, más estrictos. Casi todo tiene que ver con la cuestión de espacio. Porque, por ejemplo, para desayunar tenemos que desarmar todo lo que es el dormitorio, acomodarnos, sentarnos todos y desayunar. La meta es México, pero Vicky y Adrián creen que lo más importante no es llegar, sino la experiencia de vivir en movimiento permanente. El aprendizaje más lindo que estamos teniendo es desapegarnos todo el tiempo de la gente que nos rodea, vivir con lo justo y no querer tener siempre un poco más, simplemente tener para poder vivir, para poder seguir viajando. Me parece que eso es el aprendizaje más grande que estamos teniendo, el adaptarnos a un montón de situaciones de la vida de los demás también. Cada persona que pasa por nuestra vida nos va enseñando algo. Eso es fantástico para ellas y para nosotros también.